Vámonos 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 Ese gitano de San Fernando Rosalía, minés, que va derramando, que va derramando Ay, camarón, cama, camaroneando Que Rosalía, minés, tú va derramando Vámonos 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 Porque no tengo el alma hecha la pena Y mi cuerpo no se halla Una cosa es la cara que no es bonita ni fea Cuando te paras en la calle todo el mundo te piropea Una cruz en el hombro Ay que ya esta majita mía de oro y más al fin Ya de oro y más al fin Ay que yo muera de ella Si me bebe ya no puedo ir Ay que yo muera de ella Si me bebe ya no puedo ir a vivir Ay que yo muera de ella Dicho que tú me engañas Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar Me han dicho que tú me engañas Porque si fuera verdad la vida yo te quitaba Aunque yo fuera un pena Soy esclavo de tus besos que a mi me queman por dentro Eres mi rosa y mi sueño Eres mi rosa y mi sueño Por eso te llamo Eres mi consuelo Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar ¡A todo!